Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías, tus energías de esta semana. Tauro, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de unas noticias, unos augurios. Mañana o pasado van a estar las lecturas del amor de la semana, en esta ya sabes que hablamos de manera muy general y si hay algún tipo de mensaje o lo que sea, pues claramente que te lo voy a dar. La carta que te ha quedado, la energía de esta semana, los amantes, los amantes que van a ser la carta que representa el signo de Géminis y van a ser unas energías que nos hablan de comunicaciones, nos habla de que vas a estar en comunicaciones, en muchas comunicaciones, ya sea por A o por B, con ese círculo íntimo tuyo, ¿vale? Porque ya he explicado muchas veces a mí esta carta, lo que me dice a mí, a mí es esa gente que es así cercana o vecinos, colegas, colegas, no sé, vamos a decir amigos y vecinos, hermanos y sobrinos, cuñados, ¿no? Podría ser, pero en general lo que viene a ser la línea de los hermanos y sus hijos, el marido o la mujer se siente, no viene en ese linaje total. Energía también de estar acudiendo al banco, bueno, con el fin de arreglar alguna situación o lo que sea, pero lo más importante que nos habla esta carta es de tomar una decisión, una decisión que muchas veces viene a ser un poquito difícil y en la que tú, que parece que no estés haciendo nada, que parece que tú no estás, pues, actuando, pero en tu cabeza estás ahí con el RQR, pero no es una energía ansiosa, es una energía de estar meditando, observando, analizando las opciones que tú tienes. Por lo tanto, si no, de GEM, ay, disculpa, de Tauro, esta semana te están diciendo que la solución es elegir a base de amor a ti mismo, no con el fin, porque muchas veces tú eliges un camino, sencillamente porque a mi marido, pues, eso le parece mejor, a mi novia le parece mejor, te están diciendo qué te parece a ti, a ti, signo de Tauro, qué te parece a ti. Y si necesitas alguna ayuda, pues, ahí está, como he dicho antes, la gente cercana a ti que te va a aconsejar porque ha quedado una energía buena y positiva. ¡Bolo! La carta del paje de espadas, ya te digo, una energía de inquietud, pero buena, ¿vale? Una buena energía que te está diciendo lo que es la facilidad a la hora de recibir cualquier tipo de conocimiento que tú quieras adquirir, como si es estudiar, como si es hablar, como si es lo que sea. Unas energías bastante buenas. Vamos a seguir, otra energía de paje, el rey, el cuatro y el dos, para que veas al final sí que tenemos estas energías del dos. Vamos allá. Signo de Tauro. Yo te veo en un punto bastante bueno, ¿vale? Estas energías nos están hablando de que a un rato tú inicias esta semana que digamos con unas energías muy mentales, pero es una energía buena, estable, ¿vale? Vuelvo a decir, no es una energía de ansiedad, es una energía de estar, de saber que esta situación, no sé cómo está, pero yo sé que hay que hacer algo, se puede hacer algo, tengo que hacer algo. Es la energía esta de estarle buscando solución a una situación, como si es a cosas así de tu vida cotidiana o lo que sea. El paje de copas aquí ya no, esta persona de aquí ya no piensa, lo que hace es dejarse llevar por su intuición y su sentimiento, y una cosa que a veces, muchas veces le hace soñar. Fíjate, este cerdito con alas, muy real, esto no viene, muchas veces se ilusiona muy rápido, ¿vale? Yo te digo esto y tú con esto lo que quieras, pero que también estamos hablando de la recepción de algún tipo de noticia, de carta, de lo que sea algo que te va a liberar de algo que tenías ahí, ¿vale? El rey de copas, y aquí el rey de copas ya estamos hablando de una energía bastante buena, bastante alta, en la que aquí el signo de Tauro pues como se va a colocar en primer lugar, en el primer puesto, que digamos, mi paz, mi armonía, mi bienestar, esta semana como que ya está. Esto es como llegar a una conclusión bastante estable y bastante buena. Es como que esa persona que está en mil situaciones, pero se hace lo que es la pregunta esta de yo, ¿qué es lo que quiero? Y a base de averiguar qué es lo que uno quiere, ya sabe qué camino tomar, ya sabe qué camino escoger. No es ya tomar una decisión y después, bueno, ¿y ahora qué? No, ¿ahora qué? Y luego ya doy ese paso, a pesar de que es una energía de agua. Es una energía muy consciente, no estoy diciendo que la gente de agua no es así, pero esto es como fe, un acto de fe. Él me dejó llevar en mi vida por estas cosas. La carta del cuatro de copas, signo de Tauro, aquí estamos hablando que quizá las cosas que hasta ahora pues tú aceptabas las cosas que hasta ahora, pues vamos a decir, con las que tú te divertías, eso. Ahora como que ya no mucho, ahora como que ya no. Mira, más o menos a partir del miércoles, jueves, yo te veo como en plan, no, no me gusta mucho y ahora qué tengo que hacer. No me gusta mucho y ahora qué. Para algunos de vosotros, esto ya es un desconfiar de una persona, ¿vale? No estás confiando en una persona, no estás confiando en un abogado, no estás confiando en un hombre, en general me están diciendo, pero a lo mejor es un hijo. También a lo mejor para la gente que está llevando a sus hijos a terapia, al gimnasio, a lo que sea, pues signo de Tauro, yo veo como que desconfías de ese hombre. Repito, me están hablando de un hombre. Como si es a lo mejor alguien que te cobra muy caro y dices, pero si mi hijo está igual, no ha avanzado en nada. Total, y este dos de espadas te va a aclarar muchas cosas. Muchas veces es un aclarar de cosas, pero que muchas veces es, ¿y si dejamos la situación como está? Dejar la situación como está significa que, por ejemplo, si no me apetece salir contigo, no tengo por qué darte explicaciones, sencillamente pues no te contesto y punto pelota. Dejarlo como está. Dejarlo como está. Tauro, puede que aquí importante, muy importante, disculpa, muy, sí, aquí hay alguien que te va a llamar por teléfono y te va a aclarar algo. Alguien que te va a llamar. Mira, muchas veces es el saber qué es lo que uno quiere y ya está. Me vas a decir, yo ya sé qué es lo que quiero. Bueno, cuando el universo quiere funcionar contigo o trabajar contigo, necesitas vibrar con eso que tú quieres desde el corazón, no desde luego el ego. Ojo, que yo no digo que aquí hay gente que funciona con el ego, que igual sí. No lo sé, pero es que aquí no aparece. Lo que digo es cuando una persona tiene, lo único que tiene que hacer muchas veces es saber lo que quiere, vibrar como tal, meditarlo, visualizarlo, lo que sea y ya está, porque has vibrado con eso. Por eso hay un libro que se llama Dios no va a darte lo que quieres o algo así, ¿vale? Me lo leí, la verdad es que hace años, no recuerdo bien cómo era, pero era algo similar, como que Dios no va a darte lo que tú quieres. Yo me cabreo mucho cuando veía el anuncio de eso y yo, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y al final, pues no. Hablaba de esto, de la vibración, que va a darte realmente cómo tú te sientes realmente. Si tú agradeces, pues que vas a amplificar mucho más eso que hay en tu vida. Si tú lo que estás vibrando es una bendición, que digamos, pues vas a recibir muchas bendiciones. Eso es el saber lo que uno quiere. Vamos allá. El oráculo, eso que no te he dicho nada. Signo de Tauro. Aquí si hablamos de la salud, algunos de vosotros estáis visitando quizá el herbolario o sencillamente quieres modificar un poquito tu dieta, tu manera de comer y todo este tipo de cosas, porque quieres comer un poquito más, yo que sé, un poquito más sano y este tipo de situaciones. La salud, la verdad es que no se ve nada. Sí, me están hablando de cosas que vienen de dos en dos, como si son las piernas, los ojos, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Para estas cosas el médico, pero que sí, que están hablando también de algún tipo de examen, como si es una analítica, lo que sea. Salud, dinero, no se está viendo mucha cosa, la verdad. Esta semana no se está viendo, a lo mejor lo que haces aquí es gastar en tus hijos, gastar, no sé, en un tipo de viaje corto, tu coche, tu moto, lo que sea, pero que no se están viendo cosas raras. Vamos allá. Tauro, desde hace, me parece, un mes y algo mínimo, yo ya había visto que tú estabas, te estabas yendo de un ciclo kármico, ¿vale? Bastante puñetero y se está, se está viendo como tu alma aquí está viviendo un cambio radical, un cambio de raíz, un cambio de ciclo, un cambio energético, un cambio álmico. Por lo tanto, esto que tú estás viviendo, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero realmente si tú ves que estás haciendo por un camino que te permite ver con un poquito más de claridad lo que estás haciendo sigue como tal, el que sea, el que sea. Si meditas, hombre, mucho mejor, pero oye, a tu manera. Aquí tengo las energías de una mujer, tengo las energías de una mujer como si es tu madre, como si es tu amiga, como si es lo que sea. Una energía buena en general que está aquí, o a lo mejor estás hablando con una mujer que te está explicando algo del alma, que te está ayudando a cambiar, que te está ayudando a mejorar. Como te he dicho, a lo mejor es alguien, así vamos a decir, de tus amistades, de tus hermanos, de tu vecina. Pero que el 4 y el 4, si te fijas, fíjate, la 40, que va a ser el 4, y aquí hay un 4. Signo de Tauro, aquí hay una energía que nos está hablando de cierta depresión, que puede que no sea tu energía, que puede que sea la energía de alguien que hay a tu alrededor. Alguien que está viviendo cierto bajón emocional, alguien que está viviendo una situación no muy buena, o sencillamente todo este cambio tuyo, significa que te alejes de una señora, o que te alejes de alguien. Y esto puede causar todo eso, porque como te digo, hay que tomar una decisión. Fíjate, signo de Tauro. Iniciación y riqueza. Te vuelvo a decir, sea lo que sea que estés haciendo, sigue como tal. Sigue como tal, justamente estaba diciendo esto, iba a coger la carta y me ha quedado la carta de meditación. Te vuelvo a decir, aquí cada uno obtiene la paz a su manera, cada uno apoya con su universo. Pero aquí hay una energía de iniciación, que quieres comenzar en algo, quieres comenzar como si es el gimnasio, como si es comer bien, como si es lo que sea, pero quieres comenzar. Si vas a comenzar, que comience eso ya, más adelante del miércoles, las energías no están ayudando a que nadie comience nada, ¿vale? No comiences el miércoles, que si quieres comienza el jueves, pero el miércoles no comiences, lunes o martes sí, ¿vale? Te llevará a la riqueza, a la riqueza. Aquí estamos hablando siempre de oportunidades de dinero, no estamos hablando aquí de oportunidades de riqueza espiritual, emocional, la verdad es que no. Este comienzo como que te aporta mucha riqueza, te aporta cierta riqueza sí o sí. Así que signo de Tauro, yo no sé, lo único que te voy a decir es que enhorabuena, ojalá de todo corazón, que os esté aplicando absolutamente a todos, que te cunda, que te abunde y que te dure para el resto de tus días. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, espero que sí. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.